En audiencia realizada en la Sala 4 del Juzgado I de Control del I Distrito Judicial, la Fiscalía General del Estado formuló la imputación a Ciudadano ACG por su presunta participación en el delito de feminicidio, denunciado tras los hechos ocurridos el pasado fin de semana en la colonia Francisco I. Madero. Después de ejecutarse la orden de aprehensión, la Fiscalía formuló la imputación del delito y, posteriormente, argumentó los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación para solicitar la vinculación a proceso del indiciado, quien se acogió a la duplicidad del término legal para definir su situación jurídica, por lo que la juez de control estableció la audiencia para la vinculación a proceso para el lunes 17 de diciembre. De acuerdo con la información reunida de la indagatoria, los hechos ocurrieron en un predio de la citada colonia durante las últimas horas del 8 de diciembre, cuando el indiciado presuntamente lesionó a la víctima con un arma blanca, de manera dolosa y por razones de género, provocándole heridas que posteriormente le causaron la muerte. Notivisión.